Hola, soy Pepe Romera y tú no. Afortunadamente para ti. Me dedico al vídeo marketing o, dicho de otra forma, acercar marcas con clientes gracias al poder del vídeo, la herramienta más poderosa en cuanto a comunicación, por lo menos para mí. Y estamos aquí, tú y yo, para que hoy te explique lo que para mí no es vídeo marketing. Video marketing para mucha gente es, tengo un proyecto, lo primero que necesito es una página web, lo siguiente que necesito es tener redes sociales y lo siguiente que necesito es llenar esas redes sociales de contenido de mucho valor y luego me doy cuenta que los vídeos los están haciendo todo el mundo menos yo y me pongo a hacer vídeos. Hago un vídeo, lo subo a Facebook, lo comparto en Twitter y nunca más se supo de ese vídeo. No, error, error. Eso para mí no es vídeo marketing, ¿de acuerdo? El vídeo marketing no es crear un vídeo por crear. El vídeo marketing no es perder el tiempo. El vídeo marketing no es arruinarte creando un equipo con el que grabar o comprando una cámara muy cara o focos, un plato, etcétera, etcétera. No, para nada. El vídeo marketing es mucho más que eso. El vídeo marketing es conectar con la gente a nivel humano, a nivel emociones, ¿de acuerdo? Si de verdad quieres triunfar, pero sobre todo el vídeo marketing es estrategia. Pero no quiero hablarte de eso, quiero hablarte de lo que no es vídeo marketing. El vídeo marketing no es televisión. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente piensa que lo que tiene que hacer para triunfar en redes es un anuncio y esto lo veo mucho en mis clientes. Quiero hacer un vídeo en el que se vea a todas mis oficinas, que se vea cómo trabajamos, que se vea la gente guapa, que tal y que cual. Vale, sí, muy bien. Pero ¿para qué va a ver nadie ese vídeo? ¿Por qué quieren ver ese vídeo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que aportamos con ese vídeo? Si estás haciendo algo que no aporta nada al día a día de la gente que va a ver tu vídeo, lo que estás haciendo es un anuncio. Y créeme, nadie quiere ver anuncios cuando se conecta a redes sociales, ¿de acuerdo? Quieren entretenerse, quieren informarse, quieren aprender, quieren ver algo que les divierta. Si no cumples ninguno de esos requisitos o si no atacas, como te decía, a una de esas emociones, tu vídeo seguramente sea un anuncio. Y te lo digo de verdad, vídeo marketing no es televisión. Por ejemplo, ¿dónde pondrías medio millón de euros? He dicho medio millón de euros por decir una cifra redonda, ¿de acuerdo? ¿En una campaña de vídeo durante un año en Facebook, por poner un ejemplo, o en un programa de televisión, de prime time, por las noches, en un anuncio que esté una semana? O, digamos, el hormiguero durante un patrocino muy fuerte. Evidentemente, si te estoy preguntando yo, esto es una pregunta muy fácil de responder, yo lo pondría en Facebook. Pero lo que me interesa es que pienses por qué. ¿Por qué es más interesante poner un anuncio en Facebook que en una cadena de televisión? La televisión tiene muchísima tirada. Evidentemente, tú pones un anuncio en prime time y al día siguiente tu web explota de visitas, tu teléfono explota de llamadas y tienes muchas más ventas. Pero no sabes quién ha venido por el anuncio, quién ha venido porque alguien le ha recomendado ese anuncio, quién ha venido y no terminó de ver ese anuncio, ¿de acuerdo? Llega un momento en que pierdes control sobre lo que estás haciendo. La televisión es un medio unidireccional, la televisión es una manguera de bomberos abierta y que a quien le dé le ha dado, ¿de acuerdo? Y la ve la familia entera. O a lo mejor no la está viendo nadie porque está la tele puesta sin más. Sin embargo, la campaña en Facebook te dice exactamente si le ha gustado a padres o madres solteros o solteras o casados o divorciados, que les gusta o no les gusta el pádel, que viven en tal ciudad, que tienen tantos años y que tienen tal o cual afición, ¿de acuerdo? Esa información es lo que a mí me da la capacidad de repetir esa fórmula y de escalarla. Eso es videomarketing y lo otro es televisión. Otra cosa que suele pasar es que todo el mundo centra sus campañas de videomarketing en YouTube. YouTube es un formato, es una plataforma brutal de videomarketing pero no es la única plataforma, ¿de acuerdo? El videomarketing no es solo YouTube. YouTube es la más importante si lo que quiero es posicionarme, pero puedo tener, dependiendo de mis objetivos, puedo tener mucho más trabajo que hacer en otras redes sociales. Quiero que pienses, ¿qué redes sociales toleran video ahora mismo? Vamos a ver. Twitter, Facebook, Instagram, ahora está TikTok, LinkedIn, desde hace relativamente poco también empezó a permitir el video nativo, ¿vale? Todas esas redes sociales y más redes sociales que puedo decirte, Snapchat, Periscope... Bueno, tenemos muchísimas redes sociales que toleran video nativo. Video nativo significa que lo subimos directamente, que no lo compartimos desde fuera. Eso hace que solamente una cosa vaya a decidir o a definir dónde hacemos nuestra campaña y es la gente. ¿A qué fiesta quiero ir? ¿A la que está llena de gente que no me va a hacer ningún caso o que hay poca gente que no me van a hacer mucho caso? ¿Dónde quiero ir a vender mi producto? ¿De acuerdo? A una feria concreta de gente interesada en mi producto o a la calle, a ver a quién le doy. Ese es el matiz. Otra cosa que no es el video marketing es perseguir tu video viral. He visto empresas, me han llegado empresas que me han dicho, yo ya tengo el video hecho, quiero que lo hagas viral, Pepe. Yo... Claro, claro, como yo tengo una varita mágica, hacer videos virales... No. El marketing y el video marketing en este caso es una carrera de medio fondo. O sea, y esto me ha pasado muchas veces. Muchas empresas, muchos empresarios, muchos emprendedores, emprendedoras hacen el esfuerzo de invertir en una campaña de video marketing y creen que automáticamente van a recibir, van a recuperar esa inversión. Ese ROI es inmediato. No. El video va funcionando. Sobre todo si apoyamos un poco esa viralización con campañas pagadas. Es un poco más complejo, pero al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que el video va trabajando para nosotros 24 horas, 7 días a la semana sin parar. Tenemos que dejarle que trabaje. Entonces, perseguir el video viral es algo que no nos va a ayudar para nada. ¿De acuerdo? No nos obsesionemos con crear un video viral porque eso no es video marketing. Video marketing es conectar con las personas a través del video. Y a lo mejor no es a través de un video, a lo mejor es a través de 20 videos, a lo mejor de un video a la semana durante todo un año. Eso es video marketing. Video marketing es escuchar a la gente para saber qué es lo que le interesa y saber qué le podemos ofrecer para que realmente funcione. Y por favor, video marketing no es tu video corporativo. Odio los videos corporativos. Huelen a 2003, ¿de acuerdo? El video corporativo de nuestras instalaciones tenemos los mejores servicios pensados para el cliente. Ese tipo de cosas a mí ni me interesan, ni te interesan a ti, ni nadie los va a compartir. ¿De acuerdo? ¿Quieres hacer video corporativo? Hagamos un video corporativo original, ¿vale? Pero no nos centremos en esas cosas tan horrorosas de cortinilla de estrella y tal. Bien, eso para mí no es video marketing. Yo lo que entiendo por video marketing es lo que te voy a enseñar a través de estos videos en este canal o donde sea que lo estás viendo. Así que me encantaría que te suscribices a mi lista, me encantaría que me dejases un comentario, me encantaría que yo que sé cualquier cosa. Me encantaría que salieses a la calle a darle un abrazo a un desconocido ahora mismo. Pero como yo estoy ahora mismo en el pasado grabando este video, tampoco te puedo pedir más. Así que simplemente déjame un comentario, ponme un like, compártelo, haz lo que te dé la gana. Estoy encantado, te quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video.